Los vecinos corren sin parar Nada que hacer con tus pozos de café Y las mantas se alzan contra mí En un sofá donde a las noches Luchas sin mirar con quién estás Si no me puedo defender Un reloj de papel marca en blanco tu compás Las sirenas de un tren ensordecen la ciudad Cuando quieras venir me deslumbran sin mirar Las guirnaldas que ayer me colgaste en mi portal No me importa dónde están No puede ser que me quieras entender Cuando ya no puedes ver Tal vez, mi amor, me deslumbres con razón Hablando en tu contestado Quédate donde estás Nunca dejes de brillar Los capullos de ayer ya no quieren contestar Si te rompes en mí Yo me lanzo sin mirar Dos tequilas con sal Tres asaltos para hablar Mariposa sin volar No puede ser que me quieras entender Cuando ya no puedes ver Cuando ya no puedes ver Tal vez, mi amor, me deslumbres con razón Hablando en tu contestado No puede ser que me quieras entender Cuando ya no puedes ver Tal vez, mi amor, me deslumbres con razón Hablando en tu contestado No puede ser No puedes ver Como pierdo la razón Borrando mi contestador Hola, nosotros somos Claire y Johnny Y somos Claire Moon Nos conocimos en el búho real En el micro abierto de Noche de Búhos Él iba ahí cada miércoles con un proyecto anterior Y yo iba con una amiga y cantaba versiones Y bueno, a mí me gustaba mucho lo que él hacía Entonces un día le dije que por qué no intentábamos cantar algo juntos Y lo hicimos Y ya poco a poco empezamos a arreglar un tema que él tenía compuesto Y la prueba de fuego fue cantar eso en Noche de Búhos En nuestro nido Y como parecía que a la gente le gustaba Pues bueno, aquí estamos Sí, funcionó, funcionó Bueno, este tema que hemos cantado se llama Mariposas Es un tema que forma parte de un nuevo EP que hemos grabado Que vamos a sacar, ojalá, en breve Es un tema que habla de la dificultad que tenemos muchas veces de comunicarnos A veces por miedo, por varias cosas Es difícil expresar lo que uno siente O lo que uno tiene que decir Y es un tema que habla un poco de eso En un concepto quizás más metafísico De hecho es el motivo principal del EP Temas que nos concienden un poco a todos Y expresados de manera un poco más etérea Tenemos los trabajos que hemos hecho hasta ahora Que básicamente es un EP de cuatro canciones Que está en Spotify y en todas las plataformas Sí, o sea, realmente nos podéis encontrar en todas las redes sociales Y en plataformas digitales Que ahora mismo solo está este primer EP del que os hablamos Que se llama Pale Blue Y esperamos que muy prontito esté el segundo que vamos a sacar Que no vamos a decir el título todavía No, es verdad Y nada, pues muchísimas gracias No puede ser No puede ser Como pierdo la razón Borrando mi contestador No puede ser